Tengo hambre La verdad, yo también Ey, ¿qué pasa ahora y que no hablas? Por esta voz de mierda que me pusiste Miren donde hemos venido a pagar Unos momentos después Esto me suena mal ¿Podemos comprar un helado? No veo por qué no ¿Podemos comprar un helado? ¿Podemos comprar un helado?